Morena mía 5 tus continentes, 6 las medias faenas de mis medios calientes Sigo contando ahorita Bien, 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 bien Montana mía 7 son los pecados cometidos Suman 8 conmigo, 9 los que te corro Más de diez he sentido Y por mi parte sobra el arte Lo que me das, dámelo, dámelo bien Un poco aquí, un poco aquí Cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena grata Ay, me mata, me mata y me remata Vamos pa'l infierno Aunque no sea eterno Suave, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien Morena mía Sisto en felicidad Que baje Dios y lo vea Y aunque no se lo crea Esto es gloria Y por mi parte pongo a darte Lo que me das Dámelo Y dalo bien Un poco aquí Y un poco aquí Pero cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena grata Ay, me mata Me mata y me remata Vamos pa'l infierno Aunque no sea eterno Suave bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Y es que cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien Ah, 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 ah Ah, 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 ah